Team Masterfilex presenta Desplanto con DJ Virtual Patrocinado por OK Hosting Hola a todos de YouTube, bienvenidos a este nuevo tutorial En este nuevo tutorial vamos a estar aprendiendo de como modificar nuestro esquí de nuestro DJ Virtual Simplemente teniendo un programa de diseño o cualquier editor de imágenes Así que vamos a empezar Vamos a ir donde está nuestro esquí Que es en mis documentos Buscamos la carpeta Virtual DJ Nos vamos a esquí Y buscamos el esquí que queramos modificar En el caso mío vamos a estar modificando este de 4D Pero tú puedes modificar cualquier imagen Simplemente siguiendo estos pasos Así que voy a crearle una copia para no dañar la original Voy a darle CTRL-C y CTRL-V Bien, ya se creó la copia A esta copia le voy a cambiar de nombre Le voy a poner Virtual DJ Virtual DJ modificado Tú puedes ponerle cualquier nombre Ya que el DJ Virtual lo reconoce Así que vamos a abrir esto Y para abrirlo tienes que tener El WinRar o el WinSip Para ver los esquí O los temas que trae adentro El que vamos a estar editando es del de 1280 x 780 Así que simplemente lo arrastramos A la carpeta que habíamos abierto anteriormente Y se nos crea esto Esta es una imagen Como ven Y es esta parte En donde tenemos que estar modificando Así que simplemente Abrimos nuestro programa En el caso mío es el Photoshop CS5 Bien, luego de haber abierto nuestro programa Simplemente lo que haremos Es arrastrar esta imagen A nuestro programa Y luego de esto Nos vamos a capas Aquí como ven Tiene el candadito Le damos desbloquear Simplemente le damos doble clic Y le damos ok Y se nos desbloquea Así que para acercarlo Le damos Aprochamos alt Y le damos el scroll De nuestro mouse Para acercarlo Para ponerle una imagen Simplemente le vamos a dar En colocar Buscamos una imagen El que queramos En el caso mío Le voy a poner esto Le voy a poner dos imágenes No más Esta Lo voy a ajustar Más o menos Para que quede bien Tú puedes hacer Cualquier Cosa O cualquier imagen Que puedas El que te guste Para ponerle A tu virtual DJ Le damos enter Y listo Ya tenemos esa Le voy a poner otra En esta parte Así que simplemente Nos vamos a archivo Colocar Y buscamos Otra imagen Y le voy a poner este Tú puedes Ponerle Otra imagen Y personalizar Estos platos O el que tú quieras Le damos enter Y como ven Tiene este fondo blanco Como que no se mira bien Así que para quitarlo Simplemente Nos vamos a capa Con la capa seleccionada Le damos Rasterizar capa Bien Teniendo rasterizada Nos vamos A la herramienta De Varita mágica Le damos un clic En el fondo blanco Y como ven Se crea una selección A esta selección Simplemente le vamos A dar suprimir Y listo Ya quedó Solo la Imagen Así que para Para quitar esta selección Le damos Control D Y se nos quita La selección Y para poder ajustar La imagen Nos vamos A la herramienta Mover Lo movemos Y si queremos Cambiarle De tamaño Simplemente le damos Control más T Y nos crea este cuadro Y con este cuadro Podemos ajustar Nuestra imagen A nuestro DJ virtual Bien Ya teniendo esto Yo lo voy a dejar así Por cuestiones de tiempo Así que tú puedes Ponerle cualquier imagen Así que para guardarlo Simplemente nos damos Archivo Guardar Aquí nos tira En el formato De Photoshop Así que lo vamos A cambiar Simplemente le damos O bajamos Este desplegable Le damos En el En el formato MP Y como anteriormente Esta imagen Lo teníamos Así que Simplemente Lo vamos a reemplazar Simplemente le damos Guardar Le damos Ok Dejamos el formato De archivo Windows Para 24 bits Está bien Y nos damos Y le damos Ok Y ya está Ya se nos creó Ahora ya podemos Cerrarlos Y como ven Ya está nuestra imagen Aquí Personalizado A nuestro Criterio O de como nos gusta Ahora Para ponerle En el esquí Simplemente En este En este nuevo esquí Que habíamos creado De virtual DJ Modificado Simplemente le damos A esto Eliminar Eliminar Fichero Le damos Que si Y estará eliminando El fichero Y simplemente Arrastramos Esto Al Al esquí Este Le damos Aceptar Y ya Estaría Nuestro esquí Ahí Esto lo podemos Eliminar Bien Ahora para Encontrarlo En nuestro DJ virtual Simplemente Le damos Como abrimos Nuestro DJ Y bien Luego de haberlo Abierto Nos vamos En configuraciones Buscamos El nombre Que pusimos Anteriormente Que es este Virtual DJ Modificado El de 1280x768 Simplemente Le damos Un clic Y listo Ya está Nuestro Esquí Personalizado O como Tú lo quieras Bueno Esto ha sido Todo por este Tutorial Y nos vemos En el siguiente 3 2 1 P hasta la vista En los próximos Odyssey By the way He Lo que ven Y nos vemos